Música Tras haber terminado su competición en la Liga Española y haber obtenido el subcampeonato merecido descanso para los jugadores del Barcelona, como por ejemplo Luis Suárez, Lionel Messi, con sus familias, colaboradores también del club en las paradisíacas playas de Ibiza, así disfrutan, en el yate privado, al sol metiéndose en el agua, protegiéndose por supuesto de los rayos ultravioleta pero desde ya pensando en lo que será el encuentro de vuelta, válido por los octavos de final de la Liga de Campeones en el Camp Nou, a puertas cerradas, teniendo en cuenta el resultado en la ida uno a uno, donde el Barça no podrá contar con Arturo Vidal por haber recibido la tarjeta roja pensando en la clasificación a cuartos, el Barcelona, Messi, Suárez, así descansar Si hay algo por lo que caracteriza al fútbol turco es que el Barça no podrá contar con el barco es por la pasión de los hinchas, si no, basta con este ejemplo, una de las promociones en el fútbol de ascenso de las ligas más importantes de Europa se jugaba de esta manera todavía rige, teniendo en cuenta la pandemia y el coronavirus, la prohibición del ingreso de los hinchas al estadio, y mirá la idea que tuvieron los fanáticos del Fatih Karagun Ruk que empataron uno a uno frente al Casillas Sport, que tendrán que jugar el encuentro de vuelta pero aprovechando la cercanía de las viviendas, de los balcones, con mucho calor y por supuesto color alentando a su equipo de esta forma porque no, es válida la idea, no rompen ningún reglamento y están cerca de su equipo para la ventana en esta primera instancia tenemos cinco deportes, gimnasia, vela, hockey, fútbol y taekwondo bueno, espero que todos puedan sumarse y toda la información la pueden encontrar en sanisidro.gov.ar los espero porque va a estar excelente una linda iniciativa impulsada por el gimnasta Federico Molinari que tendrá como protagonista a vos, a todos ustedes allí en San Isidro con los juegos virtuales sí, a partir del próximo 27 de julio y que va a incluir a cinco disciplinas por supuesto, ellos así lo comunican hola chicos y chicas de San Isidro, quiero invitarlos a los juegos virtuales sí 2020 en los que van a participar los deportes vela, hockey, fútbol, gimnasia y taekwondo espero que todos puedan participar para más información e inscripción ingresen a sanisidro.org.ar los esperamos porque va a estar buenísimo gracias